¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y por fin tenemos los Mora Preset de la Balleton GP200. 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 eso están en los tres entonces ahí están los seis y el otro que falta que es el séptimo es un preset full ambiental igual los otros también tienen ambiente solo que el último preset que se llama ambience está más diseñado para full ambiente cree estos presets para que obviamente ustedes los puedan tocar en sus iglesias para que también puedan sonar con cualquier tipo de guitarra para que suenen bien con tipo strut, tipo grudge, tipo hollow tipo lespo, tipo telecaster con todo tipo de guitarras suenan bien sin embargo tienen que tener en cuenta lo siguiente los presets están diseñados para tocar directamente a la consola no están diseñados para tocar en un amplificador de hecho casi ninguno de los presets están diseñados para eso ¿por qué? porque básicamente la pedalera ya tiene los emuladores de amplificador y ya tiene todo para que ustedes conecten directamente a la consola si ustedes le meten un stable amplificación o un amplificador pues van a cambiar el sonido ya que ese amplificador tiene pues unas características de sonido pues diferentes entonces va a ser que el preset pues suene diferente es como meterle otra ecualización más entonces obviamente va a sonar diferente sin embargo lo bueno de la GP200 es que tiene salidas balanceadas entonces pueden conectar directamente a consola sin necesidad de tener una caja directa y los presets están diseñados para conectarse en mono o en estéreo no hay ningún problema van a sonar muy bien recuerden también algo importante y es que lo ideal es que ustedes también se acomoden a los presets o sea ¿qué significa esto? que ustedes también puedan aprender estos presets todos están diseñados como para un punto de partida donde ustedes también puedan mover y modificar un par de cositas o sea ya todo está y si a ustedes les encanta ese sonido pues ahí está sin embargo si ustedes no sé ven que de pronto en su iglesia en la acústica o temas de ecualización sonan más brillantes de pronto lo que ustedes quieren pues van al panel global o van al pedal o van a algo y le bajan un poquitico de brillos eso sería como lo ideal porque pues lo bueno es que ustedes también puedan tener como ese oído y puedan ecualizar y puedan mirar un poco más y puedan aprender también sobre la Balleton GP200 no siendo más les voy a dejar un video donde les enseño como los los pueden pasar a la Balleton y de como suenan y como están configurados y obviamente pues ahí están temas de como suenan los presets bueno amigos aquí básicamente ya estamos con la GP100 les voy a mostrar aquí en la pantalla de mi computador vamos a ir lo que es al programa y el programa es GP200 abajo en la descripción les voy a dejar como se descarga este programa básicamente es muy sencillo les voy a dejar el link simplemente dejo conectada la GP200 al computador y aquí básicamente ya sí o sí carga el programa aquí como ustedes se dan cuenta este ya es el el software de la pedalera aquí podemos controlar la pedalera siempre algo muy sencillo para tener los presets pónganlos de esta manera lo ideal es que ustedes los prueben todos pero pónganlos en orden yo voy a usar los 10 en la parte 10 que es aquí entonces en los presets si ustedes se dan cuenta tenemos tenemos AC60 que es una emulación de un box AC30 tenemos un Fender ah bueno el AC60 dice más IR que es con el IR gratuito de Celestion aquí está el Fender CEP básicamente que es una emulación de Fender sin IR aquí está el Fender CEP que es el mismo pero con IR aquí está un Fender en ambiente aquí importante este este y este lo importante es que vayan entre comillas juntos o seguidos y ya les voy a explicar por qué este AC30 CEP más IR y este AC30 solo que es para solear listo o sea tiene más ganancia importante este luego este Fender que dice solo Fender IR solo Fender este y este IR así básicamente iría como como el orden que me gustaría que lo colocara no está pensado estos IR con ese orden que está aquí el Fender CEP el primerito no el que dice solo lo van a poner aquí donde diga 10A y el solo lo van a poner después que es en el B lo ideal es que ustedes primero prueben y elijan el que les guste si el Fender o el Fender sin el IR o el AC30 que es en este caso primero lo que van a hacer si van a usar el IR es instalar el IR entonces si se dan cuenta aquí dice el LOAD IR colocamos LOAD IR vamos al IR lo ponemos lo cargamos básicamente ya después de cargarlo aquí en la parte de cabinas nos van a salir lo que son los IR o las cabinas entonces si ustedes se dan cuenta ustedes empiezan a bajar y aquí ya dice IR aquí está el IR de selección gratuito lo seleccionan y automáticamente ya está o sea ustedes primero cargan el IR después de cargar el IR ahí si cargan los presets entonces voy a cargar este preset de aquí voy a ir aquí en el A voy a ir aquí en el A voy a cargar aquí como cargo el IR simplemente voy a aquí a esta parte voy a este y lo transporto aquí me dice que continuar le digo que sí y ya automáticamente lo cargó y como el IR ya está instalado aquí me sale el IR si básicamente listo que tiene este digamos ah bueno voy a poner el del solo abajo en el B sí o sí voy a poner el Fender en el A continuar voy a decirle ok voy a ponerle guardar por si acaso que guardamos es aquí guardamos listo ahora voy a ir aquí y aquí voy ahora sí a este le pongo continuar y ya está aquí lo guardo y ya por si acaso para que no les pase lo que me acabo de pasar entonces si se dan cuenta en este caso el del solo ah bueno tenemos el Fender IR normal el Fender IR suena de esta manera así suena en limpio sin ningún sin ningún overdrive sin nada mi idea de este es que sea un poco crunch y se dan cuenta obviamente tiene un poquito de drive pero es del amplificador así suena con el micrófono en limpio y con el handbooker pues le da más cuerpo ¿no? listo en el A ya en la pedalera en el A tenemos un overdrive y activa el overdrive en el B tenemos un chorus para aquellas canciones o para esas canciones lentas simplemente es un chorus en el C tenemos un delay es un delay acorchado con puntillo obviamente con el tap tempo un, dos, tres, cuatro si ustedes quieren este delay más duro pues simplemente van aquí aumentan lo que se llama el mix y automáticamente ¿cierto? o sea eso yo lo dejo a criterio ustedes simplemente aumentarle el mix si quieren un corchaco un puntillo más fuerte deteniendo la canción y por último aquí tenemos lo que es la river que es de ambiente que es esta river de ambiente que es la número D que es y obviamente cuando tenemos la combinación así típica worship lo que es el distorsión que está en el A, delay que es el C y reverb que está en el D pues suena básicamente ahí tenemos esto, todos los presets están basados en lo mismo, lo único que cambia es el sonido obviamente entonces digamos un ejemplo, ah bueno, antes de eso, antes de que se me olvide, ¿por qué pusimos el IR, el B, el de solos en la parte B? básicamente es porque cuando estamos usando, un ejemplo, estamos en el coro de una canción y vamos a pasar al solo, para no cambiar de preset oprimimos control, control es este botón que está aquí oprimimos y miren que automáticamente nos cambió para el B este B es el mismo pero con más volumen, ¿sí? eso es básicamente, entonces un ejemplo vamos a volver al preset A, ¿cierto? un ejemplo, estoy haciendo, no sé, el solo de Osana, entonces un ejemplo, estoy en si, básicamente lo que hace esta parte es subirle el volumen entonces siempre, sí o sí, yo les recomiendo que lo que es el, si les gusta mucho el Fender con el IR pongan en la parte B lo que es el Fender IR el solo si les gusta el Fender sin el IR, pues en la parte B coloquen el Fender solo o si les gusta más el Box con el IR, pues vayan al solo vamos a probar los otros Fender, vamos a probar los otros Fender pero sin el IR, ¿listo? y en el 12A vamos a poner lo que es el AC60 en este caso, que es un Box básicamente vamos a probar entonces los Fender normalitos, entonces quiero que vean la diferencia de simplemente como suena el amplificador de todos, vamos con el de IR, que es este vamos sin IR y vamos con el AC30 voy a usarlo con el handbooker, entonces vamos con el Fender con IR sin IR y vamos con el AC30 ustedes eligen el que quieran a mí realmente el AC30 me parece que suena muy bien realmente es un sonido muy worship en el sentido de cuando le colocamos los demás efectos entonces aquí voy a colocar los tres efectos, overdrive, delay y reverb ¿cierto? para solear pongo el control y automáticamente me va al AC30 solo y así suena ¿cierto? ahí básicamente ya los tenemos ahora esto sirve para cualquier tipo de guitarras también aquí tenemos una Strat, vamos con otra voy con esta Gretsch hablándolo así, puede ser un tipo Les Paul con handbookers así suena y con los efectos entonces obviamente va a cambiar el sonido, estamos cambiando de guitarra eso es lógico pero, pero, si se combina muy bien con el preset entonces obviamente si ustedes tienen otra guitarra, no se preocupen ahora, recuerden como les dije al principio los presets, por lo menos los que yo hago ¿si? y casi siempre la teoría es con todos lo mismo lo ideal es que este sea como un punto de partida para algo que les guste a ustedes tal vez ustedes conectaron a la consola y suena muy brillante pues no pasa nada vamos acá al ampli y le bajamos lo que es al tema del tone cut como un corte de tono que es un corte de básicamente frecuencias brillantes ¿si? entonces le bajamos ahí entonces eso es algo importante tener en cuenta o la otra en temas de ecualización para no meternos en el preset simplemente vamos aquí en configuración y aquí dice global EQ entonces aquí está la ecualización global entonces si ustedes creen que todo está muy brillante pues le bajan a los brillos aquí ¿si? o en estas partes le bajan hacen un corte de brillos o simplemente le bajan a ciertas frecuencias ¿sienten que necesitan que se escuche más gordo? pues suban las frecuencias bajas y medias que están como por aquí un ejemplo ¿si? obviamente lo ideal es que ustedes también con la oreja pues vayan estudiando eso es como lo importante que el volumen está muy bajito aquí le pueden subir al volumen de todo esto o se lo pueden subir al máster general que es este sin embargo yo este lo probé aquí en mi estudio y lo probé en una iglesia y el volumen está perfecto pero no en todas las iglesias digámoslo así hay un ingeniero de sonido sino de pronto hay una persona que de pronto no sabe muy bien de sonido porque ha pasado y tal vez tiene muy poquita ganancia tiene el volumen abajo tiene un recorte tiene algo en la consola ecualizado entonces no les va a sonar igual recuerden que los presets sí o sí están diseñados para ir directamente a la consola si ustedes les ponen un amplificador no van a sonar como suenan aquí ¿si? porque lo ideal es que suene directamente a la consola porque ella ya tiene su emulador de amplificador y su emulador de gabinete entonces aquí está esos son los presets y vamos por último el que me faltaba que es el ambient entonces este está diseñado obviamente para temas de ambiente entonces este simplemente es puro full ambient tiene más cositas para que sea ambiental este es mucho más acompañado para el ambiental que sea ambiental también tiene la opción de que ustedes le coloquen el drive y suene con overdrive listo básicamente esos son los presets pedal de volumen obviamente también está lo que es en la cadena el pedal de volumen simplemente pues bajan el volumen suben el volumen es algo muy sencillo esto es básicamente los presets los Mora presets de la GP200 si tienen preguntas recuerden en mi Instagram que ahí con gusto con gusto les respondo todo lo que tenga que ver con los presets si quieren adquirir estos presets abajo en la descripción está toda la información hábleme en Instagram hábleme por Facebook y les digo cómo los pueden adquirir tú ya gracias ya Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado este video. Los presets, recuerden que son los Mora Preset de la Valeton GP200. Si quieren conseguir este preset, abajo en la descripción está toda, toda la información. Si de pronto no la tienes clara, no pasa nada, sígueme en las redes sociales y me puedes preguntar ahí. Abajo en la descripción también están mis redes sociales, mi Instagram para que me preguntes cómo los puedes obtener. Dios te bendiga, espero esto te ayude y nos vemos en un próximo video de unos nuevos Mora Preset. Bye.